Noticias El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, nos saludamos desde Enlace Noticias Con lo importante de Barranco Bermeja y la región, iniciamos con titulares Un presunto ladrón intentó hurtar una vivienda del barrio La Libertad La comunidad lo bajó de un árbol, pero el hombre logró huir del lugar A las calles salieron los estudiantes del colegio Los Laureles del corregimiento del centro Pidiendo mejoras en el transporte escolar El coordinador de esta institución pidió a las autoridades que se solucionen esta problemática Ante esta situación, el secretario de Educación respondió a la comunidad del centro Se llevó a cabo la Feria Metal Expo 2022 en el Centro Comercial San Silvestre Con el viceministro de Desarrollo Empresarial y otras instituciones En Barranco Bermeja existen mujeres que salen cada día a luchar por sus sueños Y entregan su servicio a la comunidad Esta es una crónica que resalta la labor femenina en diferentes áreas en el puerto petrolero Y en los deportes, un grupo de amigos se reúnen las noches a practicar patinaje como alternativa para salir de la rutina Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos Enlace Noticias Un presunto ladrón intentó hurtar una vivienda del barrio La Libertad La comunidad lo bajó de un árbol, pero el hombre logró huir del lugar A la reacción de Enlace Noticias llegó un video de cámaras de seguridad Donde se muestra a un presunto ladrón Que se encontraba hurtando cables de telefonía en un árbol del barrio La Floresta En el registro se observa a personas que intentan bajar al sujeto en varias ocasiones Pero no lo logran Esta impactante foto cuando baja el presunto ladrón corriendo con un cuchillo en la mano Ha sido tomada por uno de los habitantes del sector Hoy hacen el llamado a la comunidad para que las autoridades hagan presencia en el lugar Y ejercen control en la zona En el corregimiento del centro estudiantes de la institución educativa de los laureles Se tomaron las instalaciones exigiendo de nuevo el transporte escolar Estudiantes de la vereda Los Laureles del corregimiento del centro Se tomaron la vía principal para protestar por el transporte escolar Aseguran que solo les fueron asignadas dos rutas Y que no dan abasto para la cantidad de menores que deben ser transportados De igual manera afirman que de un día para otro Una de estas rutas ya no estaba disponible Los menores llegaron como pudieron a la institución Los estudiantes decidieron encadenar las puertas del colegio Para evitar el ingreso de profesores y demás personas Además de hacer bloqueos intermitentes en la vía principal Afirman que estarán allí hasta tanto no les sea solucionada esta problemática El coordinador de la institución educativa de los laureles Alex Cadena Entregó reporte de lo que sucede donde los estudiantes decidieron cerrar el colegio En este momento la institución educativa de los laureles del corregimiento del centro Se encuentra cerrada debido a que los estudiantes de la jornada de la mañana De los niveles de secundaria y media Se encuentran protestando por la ausencia del servicio de transporte escolar Y decidieron cerrar la institución educativa Hasta tanto se les solucione el inconveniente del transporte escolar Por parte de la Secretaría de Educación Distrital Es de aclarar que este servicio de transporte se venía prestando hasta el día martes Para los días miércoles y jueves solamente llegó el servicio de transporte Para los niños de preescolar de Campo 6 Aunque se ha anunciado que el día viernes se reestablecerá el servicio Los estudiantes continúan con la protesta El coordinador hace el llamado a las autoridades para que den pronta solución a esta situación Con el fin de que los menores puedan continuar sus clases sin ningún inconveniente Ante esta situación el Secretario de Educación respondió ante esta problemática El Secretario de Educación Distrital Omar Prada Se pronunció ante las protestas realizadas por los estudiantes de la vereda laureles del corregimiento del centro Quienes piden el transporte escolar El funcionario aseguró que se están realizando los acuerdos pactados Es importante informarle a la comunidad barranqueña Que en semanas anteriores nos reunimos con estudiantes de la institución educativa Blanca Durán de Padilla Y de la institución educativa Laureles que pertenecen al corregimiento del centro Donde revisamos algunas opciones frente al sistema de transporte escolar Y se les informó cómo va el proceso del mismo Sin embargo con apoyo de las empresas de transporte público del distrito Se procedió a llegar a un acuerdo de suministrar unas rutas para el servicio de transporte escolar Fueron 12 rutas que se entregaron al corregimiento del centro Donde vincula las dos instituciones educativas Para que se coordinen entre los rectores estas rutas en esas instituciones Omar Prada hace un llamado a los estudiantes para que estudien detenidamente los acuerdos Que lógicamente los estudiantes en común acuerdo con los rectores deben proceder a organizar eso Se ha venido desarrollando de la mejor manera posible Se ha venido prestando el servicio por parte de estas empresas de transporte de forma voluntaria y mancomunada Y bajo el principio de corresponsabilidad social Es por eso que quiero invitar a los estudiantes de Laureles que el día de hoy Están haciendo el cese de actividades y cierre de las vías en este corregimiento Que por favor lean los acuerdos Verifiquen que la Secretaría de Educación y el distrito Con apoyo de las empresas de transporte ha venido cumpliéndoles En los próximos días se espera que estudiantes tanto de la zona urbana como la rural Cuenten con el transporte escolar en Barranca Bermeja Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja dieron a conocer que desde el pasado 5 de marzo Sus líneas de atención se encuentran suspendidas Desde el pasado 5 de marzo las líneas de la llamada de emergencia del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja Se encuentran suspendidas Situación que le preocupa al capitán Alexander Díaz por no atender a tiempo las emergencias Desde el 5 de marzo del presente año nuestras líneas telefónicas se encuentran sin tono A pesar de haber hecho el reporte bajo el radicado INC 16-03-67 del 9 de marzo No hemos tenido ninguna respuesta por esta empresa Hoy 24 de marzo nuestras líneas que salvan vidas siguen sin tono Asimismo responsabilizamos a la empresa Tigo Que es la única responsable de cualquier incidente que requiera la comunidad de Barranca Bermeja De la atención del cuerpo de bomberos Y que no haya una comunicación oportuna para la atención de cualquier incidente Asimismo hacemos un llamado rotundo a esta empresa A que nos dé solución a la mayor brevedad posible Queremos informarle también a la comunidad del distrito de Barranca Bermeja Que en cualquier servicio que requiera por parte del cuerpo de bomberos Se puede comunicar a estos dos números Al 315-633-3001 y al 314-593-4282 Actualmente el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja Tiene los siguientes números habilitados 315-633-001 o al 314-593-4282 Habilitados para atender las emergencias que se presenten en la ciudad En Crom encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita en www.crom.com.com En Barranca Bermeja existen mujeres que salen cada día a luchar por sus sueños Y a entregar su servicio a la comunidad Esta es una crónica que resalta la labor femenina en diferentes áreas en el puerto petrolero Por muchos años se ha considerado al sexo femenino como el más débil Sin embargo hay mujeres que de débiles no tienen nada Se enfrentan cada día a sus miedos Los vencen y se relacionan en espacios que hasta se piensa que solo son para hombres En Barranca Bermeja hay mujeres berracas como se dice popularmente Que entregan su profesión al servicio de los demás Como Viviana Moreno Quien se desempeña como comandante de guardia en el cuerpo de bomberos voluntarios desde hace 12 años Es una profesión muy bonita Muy sufrida, muy anhelada, muy soñada En todos los aspectos sentimentales, emocionales y profesionales se incluye Porque aquí pues brindamos la ayuda, brindamos el apoyo a la comunidad de Barranca Bermeja Pero sufrido en el sentido que también vemos muchas cosas feas que nos afectan también como personas Pero muy contenta de estar aquí en esta institución Aparte de ser bombero, es esposa y mamá Se sacrifica cada día para ejercer esta doble profesión Y se desenvuelve de tal manera que a ninguna le queda mal Claro, ya está dicho que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo Turnos normalmente de 6 a 2, pues uno está antes de las 6 acá De resto pues no, no laboro, salgo de aquí a seguir siendo mamá, seguir siendo esposa Muchas veces me toca quedarme porque nosotros somos voluntarios No es que me toque, o sea, debemos quedarnos o nos gusta quedarnos porque somos voluntarios Aparte de eso soy yo, soy de enfermería Muchas veces me ha tocado, me toca salir a prestar servicios a la comunidad en ambulancia Como tal, como profesional, como bombera, en todas las ocasiones desarrollo mi profesión Aquí, háblenos un poco En otro campo laboral se desempeña Denis Martínez Es patrullera de la Policía Nacional Y se encarga del plan de compras del Departamento del Magdalena Medio Con orgullo habla de su labor y del servicio a la comunidad desde lo administrativo Darle apoyo a la comunidad desde el ámbito administrativo Organizando los diferentes procesos que se llevan dentro de la parte de la Policía Nacional Porque a pesar de que nos encontramos en este momento en oficina También hay mujeres policías en la calle que tienen un rol fundamental más cercano a la comunidad Y nosotros los apoyamos Somos coayudadoras no solamente en el ámbito administrativo Sino en el ámbito externo, en la ciudadanía Y aparte de eso, pues aparte de nosotras ser policías y tener un horario tan extenso También somos madres, también somos hermanas, también somos personas que tenemos familia Hijos, amigos, personas que obviamente nos esperan en la casa Aunque sea un espacio que pareciera solo para hombres Afirma que la mujer puede desarrollar sus labores perfectamente en este campo Y habla de la oportunidad que abre la Policía Nacional a muchas mujeres en el país Además de su presencia indispensable en cada área Nosotras somos muy capaces, por eso la Policía Nacional le brinda la oportunidad a muchas mujeres a nivel nacional Poder pertenecer a una grandiosa institución como es la Policía Nacional Porque somos esa mano amiga que tenemos en la comunidad, en la sociedad Una sociedad que requiere de nuestro amor y de nuestra comprensión La mujer es capaz, aunque delicada, con la fuerza totalmente necesaria para forjar y construir sociedad Para ayudar, servir y entregar todo de sí con el fin de dar ese aporte a la comunidad que lo requiera En sí, las mujeres son el soporte para todo y para todos La comunidad conozca la historia de una mujer madre cabeza de familia Que durante nueve años ha sido comerciante en el sector céntrico de Barranca Bermeja Ella es Luz Day Sánchez Luz Day Sánchez es una mujer madre cabeza de familia Lleva más de nueve años trabajando en el sector comercial Buscando el sustento para sus familiares por medio de la venta de medias Ropa interior, tapabocas y accesorios Son nueve años aquí estando, sobrevivimos cuatro familias Mis patronas, mi hijo y mi persona Con esto nos mantenemos, gracias a Dios, un sueldo que nos pagan y nos va bien, gracias a Dios Empezamos desde las seis y media y terminamos a las ocho, ocho y media estamos ya recolgiendo ¿Qué hacemos? Pues sacar, arreglar el negocio, atender al público Y eso es lo que hacemos acá Es estar pendiente a la gente cuando nos viene a comprar y atenderlos de mejor forma Esta mujer desde muy temprano sale de su vivienda al comercio Barranca Bermeja a las seis de la mañana Ella comienza a montar su stand con los accesorios para la venta del día ¿Qué vendo? Vendo billeteras, cargadores, controles, tapabocas, baffles, ropa interior para dama, caballeros, correas, corros De todo un poquito bolso, lo que necesita sincares, lo que pueden ver de todo un poquito media de fútbol Y la experiencia pues buena, buena porque cada día uno va aprendiendo cosas nuevas Y va cambiando como persona, siendo mejor persona en todos los aspectos Luz Day Sánchez invita a las mujeres del distrito para que no pierdan su horizonte Y sigan trabajando por sus metas y objetivos Lo mejor que puedo decirles es que en esta vida nada es gratis Hay que luchar y hay que salir adelante Y todo no puede llegar a la casa Si uno quiere trabajar o quiere un trabajo, tiene que salir a buscarlo Y hacer hojas de vida y también prepararse para que puedan salir adelante Porque no todos aquí en el comercio Según Luz Day Sánchez, no todos los días se vende igual Pero se trabaja con la misma energía para brindar el mejor servicio a los barranqueños en el sector comercial www.enlacetelevisión.com es la página donde usted podrá encontrar más información Hacemos una pausa y ya volvemos a Enlace Noticias En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.cron.com.co Trece días de locura en los autoservicios La Quinta Soflan Sovitel por tres litros, catorce mil novecientos cincuenta pesos Galletas Saltín cinco tacos, tres mil novecientos Caldo de gallina Maggi por ocho cubos, dos mil doscientos pesos Crema dental Colgate Clean Min, cinco mil trescientos pesos Ladrina, carne a la parrilla con vegetales, cuatro mil cuatrocientos pesos Crema de leche Alquería, cuatro mil cuatrocientos pesos Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de doscientos mil pesos ¡Sí! ¡Hasta de doscientos mil pesos! Aprobación de crédito en quince minutos Sin papeleo, sin cuota inicial y cinco deudores Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales Recuerda, estamos en la calle cuarenta y nueve, número doce veinticinco frente al Parque Uribe La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo La oficina de atención a usuarios ubicada en el Parque Infantil Funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio En los siguientes horarios Lunes a sábado de siete de la mañana a doce y de dos a cinco de la tarde Domingos y festivos de nueve de la mañana a cinco de la tarde Y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios Lunes a sábado de siete y treinta de la mañana a cuatro y treinta de la tarde Domingos y festivos de ocho de la mañana a cinco de la tarde El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la quincuagésima novena Asamblea General Ordinaria de Asociados No Presencial La asamblea se realizará a través del medio tecnológico de la plataforma Zoom El sábado veintiséis de marzo a las ocho de la mañana Más información en www.copacrédito.com Tú visualizas el futuro y lo haces realidad Tú te enfocas en tus metas y las logras Tú ves el hoy como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bióptica Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo Cuéntanos en Barranca Bermeja Trece días de locura En los autoservicios La Quinta Yogurcito Frescaleche por seis unidades cinco mil ochocientos pesos Vanish Líquido Rosa Doipac cuatro mil pesos Aceite Premier once mil setecientos cincuenta pesos Vanish Líquido Blanco Doipac cuatro mil pesos Detergente Líquido One Life nueve mil novecientos noventa Crema de Leche Cremax siete mil cien pesos Bidón agua brisa por seis litros cinco mil trescientos pesos Asesor jurídico de la comunidad de protesta del peaje en la vía Barranca Bermeja Bucaramanga habló para enlace noticias sobre esta situación El asesor jurídico de la comunidad que protesta en la vía Barranca Bermeja Bucaramanga afirma que la ANI no ha dado garantías en los procesos de negociación Para los beneficios de la comunidad La parte de los peajes seis que quieren imponer en el recorrido Es la más álgida en estos momentos Desde que el inicio de la construcción hace seis años La ANI le ha dado largas Ha dilatado una concertación verdadera con las comunidades Queriendo imponer a lo último diciendo que no tiene ninguna responsabilidad Cuando es todo lo contrario Ellos mandaron a colocar los peajes Estratégicamente para que todo el mundo tenga que pasar Y no pueda utilizar los caminos interveredales Para transportarse dentro de los municipios De esta manera hace llamada la entidad correspondiente Por el mal estado en que se encuentra la vía hacia Lebrija A lo largo del recorrido de Barranca La parte de la canalización de las aguas de la vía Ha estado ineficiente En el sector de Casa de Barro En el sector de Patio Bonito En el sector de Lisboa En el sector de la entrada de San Vicente Se presentan continuos inundaciones De los sistemas de drenaje En el sector de Portugal Taponaron la salida de las aguas servidas al municipio Trayendo como en los anteriores sitios Emergencias sanitarias Que quiere desconocer el constructor Diciendo que ellos no están obligados A arreglar la parte del alcantarillado En ella también hace llegar la queja Sobre la inundación de los drenajes En la vía que conduce Barraco Bermeja A Bucaramanga La construcción de la vía En la unidad funcional 8 En la vereda de Lisboa En el municipio de Lebrija Tiene problemas de estabilidad Desde el principio se advirtió Que los terrenos no eran aptos Por la presencia de acuíferos En la zona Se espera que la Agencia Nacional de Infraestructura Haga llegar una respuesta a estas comunidades Por la inconsistencia que se presenta En esta vía principal Comerciantes del sector céntrico de la ciudad Denuncian las constantes infracciones Que se cometen por esta vía Ante esto el comandante de inspección De tránsito y transporte Dio a conocer los trabajos Adelantados por esta zona Enlace con la comunidad Desubo haciendo seguimiento A las fuertes denuncias De los ciudadanos Y de los comerciantes En el sector comercial De Barranca Bermeja Esto debido al aumento De los índices de accidentalidad Por parte de los conductores En la zona Esto debido al incumplimiento A las señales y normas de tránsito Que no se cumplen Por parte de los conductores En el distrito Esta calle aquí es peligrosa Por el sentido que las motos Entran en contravía Yo tengo un puesto de comida rápida Y en varias ocasiones Se han llegado cerca Al carro Y pueden golpear carro O golpear una persona No respetan esta calle Esto es Entra y sale Las motos Y esta vía Agarran de este lado Que no se debe Y agarran de este lado También que tampoco se debe agarrar Las infracciones Las infracciones que se evidencian En la zona En su mayor parte Son por motociclistas Que no respetan Las señales de tránsito En el sector comercial Como por ejemplo La señal de prohibido girar Transitar en contravía Y por último Pasar los semáforos Pues la verdad No respetan más que todo De este espacio Más que todo Se comen la vía Y otros que se comen la contravía Miren como va pasando Se comen la vía Y eso deberían de cerrarlo Porque hay muchos accidentes Y pasan muchas cosas por ahí Por eso La tránsito debe De cumplir su ley Y no tan solo Ponerse por allá Y quitarle las motos A las personas Pero miren Estamos aquí En todo el centro de Barranca Y el centro de Barranca Por este lado No tiene ni un semáforo Que debería tenerlo En todas las esquinas Que son riesgos de peligro Ante las denuncias Por parte de la comunidad Y los comerciantes Del distrito de Barranca Bermeja Se pronunció En respuesta El comandante Fernando Lizarazo Frente a todas las estrategias Que se encuentran Organizando Tránsito y transporte En el distrito Si efectivamente Aquí en el sector comercial Esto Es un sector Bastante conflictivo Es el sector Donde la gran mayoría De barranqueños Pues llegan a hacer Sus respectivas compras Tránsito y transporte Barranca Bermeja Desde el año pasado Ha venido haciendo Una intervención En este sector Con señalización Donde se les autorizó El estacionamiento En ciertas áreas Del sector comercial A raíz de que Los propios comerciantes Pues solicitaban De pronto Un sitio de estacionamiento Para sus clientes Tránsito hizo Esta demarcación En nuestras unidades Están en el área Respectivamente Diariamente Pero aquí Es muy importante Contar con el apoyo De la comunidad Es a veces Tedioso Que el agente De tránsito Pues esté cumpliendo Su función Y va a infraccionar A ciertos conductores Que no quieren cumplir La norma y la ley Y ver como Personas Que de pronto No tienen el conocimiento De que fue lo que pasó O que es lo que está pasando Intervienen En los procedimientos De los agentes De tránsito Y esto hace Pues que la mayoría De las personas O un gran número De personas Quieran involucrarse En el caso Y a veces Es hacernos Aszonada A los compañeros Y es muy difícil Para nosotros Como agentes De tránsito Que no tenemos Ninguna autoridad Para De pronto Para arrestar O para O para De pronto Infraccionar A un peatón Hacerlo Entonces Donde hay 15 20 personas Que intentan Agredir a la gente De tránsito Es muy complicado Nosotros Entrar e intervenir Sin embargo Hemos realizado Los operativos A pesar de todo esto Ahí por los lados De la calle 49 Con carrera sexta En la misma calle 49 Entre carrera octava Y décima Ahí por los lados De Telecom Por el banco de occidente Por el copetran Hemos venido haciendo Los operativos Los operativos La policía manifiesta Haber capturado Al hombre Señalado Como ladrón En el barrio Buenavista Días atrás El departamento De policía Magdalena Medio Reportó la captura De un hombre De 31 años De edad Quien minutos Antes había hurtado Un celular Intimidando Con un arma De fuego Tras una persecución Policial Y cruce De disparos Con las autoridades El sujeto Fue detenido Al interior De una vivienda Le reportan Un cuadrante Sobre un posible Hurto A una persona Con mano armada El cuadrante Reacciona Inmediatamente Al llegar al lugar Donde se encontraba El hecho punible Las personas Que estaban En la motocicleta Le disparan En el cuadrante En el intercambio De disparos Emprenden la huida Posteriormente Dejan la motocicleta Salen corriendo El cuadrante Reacciona Afortunadamente Corren Y a uno De los Muchachos Que se movilizaban En la motocicleta Lo encuentran Él ingresaba A una vivienda Encuentran También el arma De fuego Con que Le dispararon A los policías Y había cometido El hurto Y se escuda En una casa Posteriormente La comunidad Quiso Atentar Contra la integridad Y como fuerza Pública Realizamos Un procedimiento De protección De esta persona Fue necesario Intervenir Con el ESMAD Para proteger La salida Y aquí es especial Recordarle Que la justicia Opera solamente En una sola vía Tenemos que proteger También a todas las personas No nos corresponde A nosotros Remover causas Sino por el contrario Después de cometido El hecho Invitar a la ciudadanía A que Formularan Las respectivas Denuncias Como tal Funcionó En la noche anterior Según la policía Este hombre Presenta antecedentes Judiciales Por los delitos De hurto calificado Utilización ilegal De uniformes E insignias Y exceso Carnal Con menor De 14 años El coronel Alexander Sánchez Pidió a la comunidad No tomar justicia Por mano propia Ya que casi Es linchado Y espera Que quienes Fueron víctimas De él Pongan La respectiva Denuncia Después de cometido El hecho Invitar a la ciudadanía A que Formularan Las respectivas Denuncias Como tal Funcionó En la noche Anterior Y también Aprovecho Para invitarlos De acuerdo A lo que Figuró en redes De acuerdo A las imágenes Que se tienen De esta persona Porque es Un delincuente Peligroso Como lo señala La misma comunidad En el sector Señalado Posiblemente Por cometer Varios actos En contra De la seguridad Y con el hurto De pertenencias En el que Ya varios ciudadanos Se han acercado Y que los invitamos Por favor Si fueron víctimas De este sujeto Para que por favor Formulen La respectiva Denuncia El capturado El capturado Fue puesto A disposición De un juez De la república Quien le impuso Una medida De aseguramiento En centro carcelario Por el delito De hurto Calificado Y agravado Se llevó A cabo Feria Metal Expo 2022 En el centro Comercial San Silvestre Con el viceministro De desarrollo Empresarial Y otras instituciones En el auditorio Del centro Comercial San Silvestre Se llevó a cabo El Metal Expo 2022 En Barranca Bermeja Esto con la participación Del viceministro De desarrollo Empresarial Ecopetrol Y universidades Del Matalena Medio A cabo Metal Expo 2022 Que es un evento Que relaciona Las empresas De metalmecánica Servicios De ingeniería Y electricidad Que tenemos Invitados especiales Como el viceministerio Tenemos empresarios De Nuevo Laredo Tenemos empresarios De Barranca Bermeja Y de la región Un poco Mostrando Ese proyecto Que nosotros Estamos haciendo En temas De innovación Y automatización Para las empresas Todo eso En el marco Del clúster De bienes Y servicios Que dirigimos Desde la zona Y que articula Empresarios Instituciones Y que gracias A las alianzas Que tenemos A nivel nacional Con el ministerio De comercio Industria y turismo Con impulsa Con Colombia Productiva Y con las instituciones Locales Pues hoy Estamos mostrando Los resultados En ella Resaltó La importancia De generar espacios Que ayuden Al desarrollo Hacia la competitividad Industrial Y enfocar procesos Hacia la innovación E internacionalización Empresarial Tenemos una muestra Empresarial Donde están las universidades Que ofrecen Robótica Automatización Innovación Y desarrollo Para las empresas Hoy Quisimos darle un espacio A la que la academia Se mostrara Y diera a conocer Cómo pueden ellos Articularse con los empresarios Y cómo los pueden apoyar De la mano Por supuesto De instituciones Como la cámara Y la alcaldía El gobierno nacional Entre otros Y cómo todos Trabajamos con el mismo norte Que es fortalecer A las empresas locales En la muestra Empresarial Participan además De las empresas Que hacen parte Del proyecto Metal Easy La academia Con las universidades Unipaz Santo Tomás El Sena Unidades Tecnológicas De Santander Inapt Campetrol Y quienes representan En sus stands Las carreras Que ofrecen En el claustro Universitario Proyectos Y propósitos Afines Con temas Relacionados De manufactura Ladrones Fingiendo Ser trabajadores De una firma Contratista Ingresaron A un hotel Robando De sus instalaciones Varios televisores Las pérdidas Son millonarias Habitantes Del vecino Municipio De Puerto Wilches Denuncian Que dos sujetos Estarían Haciendo pasar Por funcionarios De una empresa Contratista Para hurtar hoteles Una mujer asegura Que llegaron Buscando habitaciones Pero terminaron Llevándose Varios televisores Llegaron dos señores Acá Buscando las habitaciones Las seis habitaciones Para arrendar Lo que eran Venían de parte De una empresa Fueron hacer una topografía En la vía de Sogamoso Barranca Y pues les alquilaron Las habitaciones Eso fue Como a las Once de la mañana Más o menos Y en el transcurso Medio día Que el muchacho Que estuvo acá El soldador Se descuidó Sacaron todos Los televisores Y se los llevaron Al parecer Estos hombres Se llevaron Siete televisores La pérdida Del hotel Es millonaria Estas personas Se están haciendo Pasar por Funcionarios De una reconocida Empresa Y están Robados A un hotel Acá en Puerto Wilts Se robaron Siete televisores Que están evaluados Prácticamente En ocho millones De pesos Las pérdidas Tienen para que Las personas En Barranca De Almeja Y sus alrededores Y aquí en Puerto Wilts Tengan mucho cuidado Con estas dos personas Que están robando Los habitantes De este sector Alarman A las comunidades Aledañas De Puerto Wilts Para que Estén alerta Ante esta situación Y piden A las autoridades Control Frente a este caso Momento de hacer Una pausa Ya volvemos Trece días de locura En los autoservicios La quinta Harina As de oro Mil cien pesos Trapero Tax Arco Aseo Microfibra Cabo Metálico Nueve mil novecientos Pesos Champú Más acondicionador Doff Diecinueve mil novecientos Pesos Salsa de tomate Fruco Ocho mil novecientos Pesos Jabón puro azul Por tres unidades Tres mil novecientos Leche entera Leche san Por seis unidades Diecinueve mil Trecientos cincuenta Toda la línea Jabón protex Seis mil quinientos Pesos De regreso a clase Con su cacharrería La pinta Ofertas y promociones En útiles escolares Descuentos del cinco Al quince por ciento Cacharrería La pinta Precios espectaculares Al por mayor Y de tal Diagonal al parque Las palomas Cacharría La pinta De la mano Con los estudiantes Han sido momentos difíciles De volver a empezar Una y otra vez De no rendirse Es hoy el momento De lograr todo lo que sueñas Y cuentas con nosotros Para acompañarte Por eso hoy te decimos Vamos empresario Vamos por más Continúa disfrutando De todos los beneficios De la formalidad Renueva tu matrícula Mercantil Antes del treinta y uno De marzo En la oficina principal También puedes agendar Una visita De nuestros promotores O renovar Por nuestra página web www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Crediaportes con Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito Para transformar tus sueños Y metas Convierte tu pasión En una historia De grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle cuarenta y nueve Número dieciséis setenta y uno Teléfono seis cero dos Sesenta y nueve cincuenta y nueve Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos a diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias Por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias Por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos Barranca Bermeja Ha sido bendecida Por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor Reserva natural De agua De la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! Cuidemos nuestra Ciénaga Cuidemos nuestra Ciénaga Un mensaje De la litografía Y tipografía Barreto Por más de nueve años Cacique BMX Ha participado En diferentes competencias Esta vez Irá al torneo Que se llevará a cabo Este fin de semana En la ciudad de Medellín Cacique BMX Es un club creado Para impulsar Por medio de la diversión A los niños y jóvenes A practicar el deporte Del bicicross Forjando en ellos Muy agradable Y pues un deporte de vanguardia Un deporte de muchos retos Son nueve años En los que este club Ha formado a niños y jóvenes Que han logrado participar En competencias nacionales E internacionales De los cuales Han logrado Obtener varios podios Y se conformó En el año 2013 Ya tenemos nueve años De conformados legalmente Y pues Se conformó Con En la parte legal Con el objetivo De poder Tener participación En campeonatos Y torneos A nivel Tanto nacional Como internacional Y pues Lo hemos logrado Y podemos También Hemos podido sacar Campeones nacionales Panamericanos Y finalistas mundiales En campeonatos En campeonatos Copa Mundo Fue muy divertido Muy especial para mi Porque Ir a carreras Me parece Muy especial Porque Me encanta ir a carreras Como Cuando fui a Perú En mayo Voy a ir a Francia Y eso me encantaría mucho Un podio Tengo uno Uno de primero Dos De tercero Y uno de segundo El próximo fin de semana El Club Cásica Estará de nuevo En un torneo En la ciudad de Medellín Donde participarán Corredores por primera vez En estas competencias Un grupo de amigos Se reúne Por las noches A practicar patinaje Como alternativa Para salir de la rutina Urban Roller Es una comunidad De amigos Que disfruta patinar Y vive en esta disciplina Como alternativa Para salir de la rutina Y el estrés diario Un club Es una comunidad En donde todos Hemos aprendido Muchísimas cosas Ha sido bastante gratificante Para nosotros Hacer parte De esta comunidad A mí me hace muy feliz Personalmente Hemos conocido Personas maravillosas Con las cuales Compartimos esta misma pasión Yo invito a todo el mundo Que quiera venir Y participar Porque de verdad Que se pasa Súper chévere El hecho de patinar Es totalmente liberador Uno siente que vuela Es una sensación Indescriptible Este grupo de patinadores Ha participado En diferentes festivales Que se han desarrollado En el país Uno de ellos Y el más reciente En la ciudad Donde obtuvieron La mayoría de premios En obstáculos intermedio Y salto alto avanzado Bueno Urban Rollers Participó En Bucaramanga En los festivales Que hacen De patinaje urbano Y este mes pasado En febrero Tuvo su primer festival Aquí en Barranca Bermeja En compañía Con una comunidad De Bucaramanga Que se llama Patino Urbano Ya hicimos Nuestro primer festival Aquí Y vinieron alrededor De unos 150 participantes Patinadores de Bucaramanga De sus distintas comunidades Y fue una fiesta fenomenal Bueno Urban Rollers Es una comunidad Prácticamente amigos Personas que nos gusta patinar Que iniciamos A vivir esta pasión Aproximadamente Hace un año Poco a poco Hemos ido creciendo Por gestiones De participantes Del grupo Pues adquirimos El permiso Para entrenar Aquí en el patinódromo Municipal Y nada Es un grupo Donde recibimos A todas las personas Que quieran aprender Desde los más básicos Hasta los más avanzados John Galindo Líder de Urban Rollers Invita a todos Los habitantes Del puerto petrolero Que se quieran sumar A los entrenamientos Que son los lunes Y miércoles En el patinódromo Alianza Petrolera Perdió frente A la equidad Dos por uno En el partido Disputado Por la fecha 12 de la liga Alianza Petrolera Perdió dos por uno Frente a la equidad En el partido Que se jugó En el estadio Metropolitano De techo De la ciudad de Bogotá Por la fecha Número 12 De la liga El encuentro Tuvo varias opciones Ofensivas Pero al equipo Petrolero Se le complicaron Las cosas Tras la expulsión Al minuto 11 Del centrocampista Kevin Londoño Lo que generó Que muy temprano Llegara el gol En contra A los 35 minutos Del primer tiempo Por parte del jugador Francisco Chaverro Efectivamente Ante un rival Como equidad Ante una plaza Como esta Y venir nosotros A la altura Perder un jugador Sobre todo Un jugador Como Kevin Que es fundamental Importante En ese funcionamiento Pesa Pero Demoramos un poco El primer tiempo No fuimos tan agresivos Generamos algunas situaciones Con los tiros libres Pero el segundo tiempo Fue otra cosa El equipo ya fue Mucho más atrevido Buscó más el partido Y luchó Hasta el final Hasta el final Por conseguir su resultado Y desafortunadamente No se dio Pero si la expulsión Desequilibra un poco Las ideas que teníamos Para el segundo tiempo La máquina amarilla Mostró dinámicas De juego diferentes Pero el hombre De menos seguía Desestabilizando el juego Oportunidad Que aprovechó equidad Para marcar el segundo Tanto Al minuto 84 Por parte del jugador Leonardo Saldaña Podríamos hacerlo Pero Jugadores que entran Desde el minuto uno Y jugar 45 minutos Tienen que tener tanque Y actitud Para jugarlo Lo hablamos en el intermedio Le explicamos a los extremos Cómo se debía jugar Qué Cómo Pero vemos desde el inicio Que no estaban Y buscamos Las variantes Prontas Acá Había que Optimizar Lo que más se podía La parte física De los que estaban ahí dentro Por eso No hice un cambio Tan temprano Confiando en que Tanto Angulo Como Moreno No respondieran Ofensivamente De la mejor manera El descuento Llegó al minuto 86 Anotación del jugador Roy Serkolpa De la máquina amarilla Con este resultado El equipo Orinegro Suma 16 puntos Y ocupa El décimo puesto De la tabla De posiciones De la liga Hasta aquí La información Más importante De Barranco Bermeja Y la región Esto es Enlace Noticias Lo que usted Quiere ver Feliz noche Más鳥 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 Más鳥